Una pequeña niña de dos años fue agredida sexualmente por su propio padre, un empresario que recién se divorció de una actriz de Televisa y quien, según Televisión Notas, decidió quedar en el anonimato. Según detalla la revista de espectáculos, ambos se conocieron en 2010 gracias a unos amigos que los presentaron. Ahí nació su relación que por dos años vivieron antes de casarse. En noviembre de 2012 decidieron empezar su matrimonio y fruto de este nació su hija a finales de 2015. Pero la relación no continuó como debía pues ella era víctima de agresiones y maltratos hasta que en febrero del año pasado la actriz anunció su divorcio. Entérate, fiel perro acompañó a su dueño hasta la muerte. Agregan que ningún nombre fue revelado para proteger a la bebé. Pero lo que detonó la denuncia fue la actitud que la niña tenía después de ver a su padre, con el matrimonio ya separado. La niña a veces se quedaba a dormir en casa de su padre pero hace unos meses ella notó cambios en la menor además de que le fue prohibido viajar con su nana. Ahora lee, estas son las condiciones por las que WhatsApp empezará a cobrar fue hace unos meses cuando la actriz notó que su hija tenía comportamientos extraños para su edad. La nana siempre acompañaba a la niña a casa de su papá, pero de un día para otro, él prohibió que la trabajadora fuera con su hija a las visitas, explican. La revista exhibe en su edición impresa la denuncia de la cual, aún no se sabe su estatus.